Gracias, gracias Ryanair, gracias por permitirme volar por unos presos que no podría volar en otra aerolínea, por ir a tantos lugares de turismo, gracias por tantos vuelos diarios, porque hay que entender que hay una cantidad, pero una cantidad de vuelos diarios que uno puede ir a muchos lugares, le puedo elegir donde viajar, así que, bueno, creo que es de caballero, ¿no? Agradecer. Uy, acá dentro, esto hacía mucho que no lo vea, es un, ¿cómo se llama? Un planeador, un planeador. Bueno, seguimos caminando, pasamos por otro Starbucks, y no miré cuánto costaba hoy. Tenemos los Duty Free, los Duty Free, que de Free tiene poco, es más bien Duty Pay, Expensive Pay, para poner un nombre realista. Así que, bueno, puntos de recarga, estos, enchufes para conectar USB, o cables. Uy, qué buena, qué buena imagen esta, al sol. Esto es Madrid, a ver si se ve. Espero que se vea en foco. Que bonita, que bonita, que bonita. Bueno, sigo, sigo, sigo. Tante grazie, auguri.